Continuamos con el torneo de los mejores actores de la actualidad, donde 64 de los mejores intérpretes se enfrentan y ustedes deciden quién es el mejor, parte 2. Empezamos con el noveno versus, donde tenemos a Denzel Washington, el intocable de Hollywood, actor que ha ganado prestigio y fama en la industria debido a sus interpretaciones sólidas, auténticas y profundas, que lo han llevado a 9 nominaciones al Oscar, destacado por Malcolm X, Cry Freedom y Fences, así como Día de Entrenamiento y Glory, con las que ganó la estatuilla, convirtiéndose en uno de los actores más aplaudidos por la crítica, enfrentándose a Javier Bardem, el erudito español, que generó fama gracias a los filmes Jamón Jamón y Mar Adentro, consiguiendo participar en películas como Antes de que anochezca, Beautiful o Bing de Ricardos, con los que fue nominado al Oscar, y sin olvidar, no es país para viejos con el que ganó la estatuilla, siendo considerado por muchos el mejor actor español de la historia. En nuestro décimo enfrentamiento tenemos a John Lithgow, el actor teatral, que fue nominado dos veces al Oscar en los 80s por El Mundo según Garp y La Fuerza del Cariño, y a partir de ahí mostró su capacidad histriónica, en múltiples filmes y series, siendo el mejor villano en Dexter, así como participando en superproducciones como Interstellar, Killers of the Flower Moon, e interpretando la voz de Lord Farquaad en Shrek, enfrentándose a Killian Murphy, el rostro frío del cine. Con ese aspecto de maniquí, ha interpretado personajes icónicos como Thomas Shelby en Peaky Blinders y filmes como 28 días después, El Caballero Oscuro y Origen. Actor infravalorado que consiguió el pico de su carrera ganando el Oscar por Oppenheimer y consolidándose como uno de los mejores actores de la actualidad. En nuestro enfrentamiento 11 tenemos a Ben Kingsley, el actor políglota. Su nombre real es Krishna Banji, intérprete intelectual con personajes memorables como Gandhi, filme con el que ganó el Oscar a Mejor Actor, y nominado en otras tres ocasiones por Boxxy, Sexy Beast y Casa de Arena y Niebla, con las cuales mostró un rango actoral soberbio, caracterizado por interpretar personajes que tienen una estructura de valores rígida, contra una situación que se desarrolla desafiando la integridad de su carácter, anteponiendo sus valores. Enfrentándose a Gael García Bernal, el orgullo mexicano, actor e intérprete de personajes realistas, sin pudor, reconocido y aplaudido por sus interpretaciones en los filmes mexicanos y Tu Mamá También y Amores Perros, ganando reconocimiento internacional que lo llevó a Hollywood a la serie Mozart in the Jungle, ganando el Globo de Oro y dándole voz a Héctor en el filme Coco. En el enfrentamiento 12 tenemos a Choi Min-sik, el monstruo surcoreano, actor caracterizado por sus interpretaciones viscerales e impactantes, generando emociones intensas en el espectador. En filmes como la escalofriante I Saw the Devil o las criminales The Chaser y New World, pero ampliamente recordado y aplaudido por la crítica por su interpretación en Oldboy convirtiéndose en personaje de culto, el cual le dio reconocimiento internacional. Enfrentándose a Geoffrey Rush, actor de personajes poco convencionales, entre los que destacan el Capitán Barbosa en la saga Piratas del Caribe, Lionel Lough en El discurso del rey y dando voz en personajes animados en Buscando a Nemo y Gajul, la leyenda de los guardianes, sin olvidarnos del filme Shine con el que ganó el Oscar. En nuestro enfrentamiento 13 tenemos a Robert De Niro, la leyenda en vida, caracterizado por sus intensas y memorables interpretaciones, con personajes icónicos que le han valido 9 nominaciones al Oscar, destacando Taxi Driver, El irlandés y Killers of the Flower Moon, todas dirigidas por Scorsese, al igual que Toro Salvaje con la que ganó el Oscar. Sin olvidarnos de su personaje insignia en El Padrino 2 como Vito Corleone, enfrentándose a Dustin Hoffman, el maestro de la interpretación, con una técnica profunda y realista que sería su sello distintivo a lo largo de su carrera. Nominado 7 veces al Oscar por filmes como El graduado, Midnight Cowboy o Tootsie y ganando dos estatuillas por Kramer vs. Kramer y Rain Man, por lo que su trabajo sigue siendo admirado por generaciones de actores y cineastas. En el enfrentamiento 14 tenemos a Bryan Cranston, el cómico dramático. Actor que sus personajes más reconocidos han sido en la pantalla chica, con Malcom el de en medio y en Breaking Bad, donde mostró ese salto de la comedia expresionista que lo caracteriza al drama, en ambas siendo excelente y que le valió el globo de oro, llevándolo a la pantalla grande donde logró nominación al Oscar por el filme Trumbo, enfrentándose a Tommy Lee Jones, el actor de carácter, el cual se ha caracterizado por interpretar papeles de personalidad fuerte, destacando JFK, caso abierto, El valle de Hila y Lincoln, donde fue nominado al Oscar. Y sin olvidarnos del fugitivo, donde ganó la estatuilla, también recordado en películas como Batman Eternamente, No es país para viejos y la saga de hombres de negro. En nuestro enfrentamiento 15 tenemos a Tom Hanks, el ícono de Hollywood, con una capacidad histriónica capaz de conectar con el público inmediatamente, pudiendo interpretar con exactitud cualquier personaje, teniendo papeles de todo tipo en su carrera, destacando Naufrago, rescatando al soldado Ryan y la voz de Woody en Toy Story. Y sin olvidarnos de Philadelphia y Forrest Gump, con los que ganó el Oscar en años consecutivos, enfrentándose a Benedict Cumberbatch, el actor intelectual, característica que se ha presentado en sus personajes más reconocidos, como Sherlock Holmes en la serie Sherlock, interpretando a Stephen Hawking, que le dio un salto a la fama, y nominado al Oscar por el código enigma y el poder del perro. Sin olvidar su personaje de Doctor Strange en el universo Marvel. Y en nuestro último enfrentamiento tenemos a Clint Eastwood, el vaquero inmortal, actor que es caracterizado por ser el tipo duro, rudo, frío y con una voz estilo Batman, interpretando múltiples personajes con esas características, destacando la trilogía del dólar, por un puñado de dólares, por unos dólares más y el bueno, el malo y el feo, así como un Forgiven y Million Dollar Baby, con las que fue nominado al Oscar. Enfrentándose a Anthony Hopkins, el sir del cine, actor con una carrera prolífica debido a su calidad histriónica, con personajes convincentes derrochando clase, recordado por filmes como Nixon, Drácula de Bram Stoker, la leyenda del zorro e interpretando a Odín en el universo Marvel. Y por supuesto, sin olvidar el silencio de los inocentes y Fader con las que ganó el Oscar. Y así llegamos al fin de nuestros ocho enfrentamientos con 16 de los mejores actores de la actualidad, donde tenemos a Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir, nos ayudas a seguir creciendo. Y como lo más importante, ¿es lo que piensas tú? Agradeceríamos dejaran en los comentarios quién gana en cada versus. Los votos serán contabilizados en todas nuestras redes sociales, videos largos y shorts hasta dentro de una semana. Continuará.